a ver vamos a poner un tweet publicado y confirmado y apeteporizado, vamos a poner un tweet diciendo que estoy en directo ahí estamos vale, estoy hola yushiko, madre mía apetepan, maravilla maravilla natural oide vamos a poner un poco de música ahora vamos a quitar esto de aquí que me agobio música, música música vamos a ir a epidemic sound y vamos a poner música de circo hola como estáis que por qué tan temprano a la misma hora de todas las mañanas lo que pasa es que en vez de rock va a ser minecraft y por qué en vez de rock minecraft pues porque me apetece más jugar a minecraft que tocar la guitarra así de sencillo this is very easy my friends avellaneda muchísimas gracias por los 16 meses de suscribisao gracias voy a cambiar de música música de circo vamos a poner esta andres muchas gracias gracias por los 500 pedazos de torte de bits hola moni monimelo ¿qué tal? vamos a ir a tegras amigos Amogis, casi digo Amogis En vez de amigos Se puede ser más imbécil O sea, casi digo, vamos a Elite Craft Amogis Eh, aquí están las perpelletes Bueno, tengo el inventario Bastante lleno de mierda Y no me gusta nada, pero bueno Eh Vale, oye, tengo ya Tengo todo de, me gustaría Me gustaría hacerme la pala de De mierda de esta Busco un poquito más de nederite Tengo que encontrar solo cuatro más, eh ¿Cómo lo veis? Yo creo que cuatro Cuatro se pueden encontrar, eh Relativamente rápido Yo creo que cuatro Puedo encontrar relativamente rápido Me voy a meter por aquí ahora, ¿vale? Me meto por aquí Simplemente para la pala, eh No puedo otra cosa Es que quiero tener la pala Quiero tener la pala con Con nederite, eh Por la durabilidad, eh No por otra cosa Y nos vamos a preparar la fortaleza Y nos vamos a preparar la fortaleza Pues voy a preparar la... Voy a preparar una fortaleza, ¿vale? Pero antes quiero encontrar un poquito de nederite Un poquito de anciendebrie para transformarlo en nederite Pero muy poquito, eh Cuatro y ya están Vamos a hacer un túnel rápido Aquí yo creo que ya vale, ¿vale? Qué difícil es de ver, eh De todas maneras ¿Verdad que sí? Que es difícil de ver la nederite O soy yo O soy yo Lanciendebrie este Es difícil de cojones, ¿eh? ¡Crate 95! Muchísimas gracias Bueno, solo necesito, eh Tres de... Si me encuentro más, bien Pero en teoría solo necesito tres, ¿vale? O sea, si me encuentro ya para el hacha Pues perfecto Pero solo necesito tres, ¿vale? ¿Segurís cuándo? Tres Si consigo encontrar siete Bueno, pues ya la hostia, ¿verdad? Vamos, tal y como va la cosa No parece que tenga Muchas gracias, Andrés Gracias, hombre ¿Cauen? Pero mira que he picado, ¿eh? No hay Es que si le doy toda la leche Ya sé que funciona igual Pero no veo Si hay anciendebrío o no, ¿sabes? Sí, Detex Muchísimas gracias Así es que no veo Ahora tengo que volver otra vez Mirando Buenos días, Martiquismiquis Que vuelvo No pasa nada, Javier No hay, no hay El Nano Muchas gracias Gracias por los 500 bits Madre mía ¿Pero qué está pasando hoy? Gracias Mogollonazo de bits No hay anciendebrío, ¿eh? No, tío ¿Quién me está dando, tío? Vale, asusto Me ha dado, joder Chacho, no, ¿eh? Hola, si tenemos un tren del hippie Es verdad ¡Ué! Gracias Gracias, Andrés No me había fijado en el tren del hippie Muchas gracias Vamos a seguir avanzando más Esta tarde empiezas la senda del mamadismo Oye, pues venga, a tope Claro que sí Nunca es tarde para empezar Que vaya al sur Eh, da igual El caso es ir a un sitio que no esté explorado Y este sitio no está explorado Me da igual que sea al sur Que sea al norte Eh, sirgeque Pues muchas gracias Oye Venga, vamos a darle Ahora tengo que volver Para picar todo eso Que me voy dejando ¿Sabéis? Pero bueno Para picar todo eso 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 ¡Hostias, hostias! Vaya por Dios Esto es un problema, ¿eh? Vale ¡Buh! ¡Quieto! Vale, ¿qué ha sido? ¡Dice, va! ¡Muchísimas gracias! Vale Vale, vamos a volver ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Que me quemo! ¡Oye, gracias, gracias por ese Tren del hype Tan riquito Mira, el hacho la verdad es que me da igual, ¿eh? Pero la pala sí que me gustaría tener la de De nederite ¡Sí! ¡Esto es el ítegra! Oye, ¿te puedes creer que no estoy encontrando nada por aquí? Sí, el normal no se ve con el fuego ahí, te cuento Sí, tío Con la puta razón, ¿eh? Ah, qué bien Vamos para allá Una es TNT, ¿verdad? No, es que no tengo TNT Usaría TNT, pero no tengo La gasté toda Podría usar TNT, sí, 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 pero... Si tuviera la usaría, de verdad Tampoco tengo camas A ver... A ver... Vamos a volver Oye, que me quemo, ¿tú? Nada, voy a picar esto Si no encuentro Me voy a la fortaleza, ¿eh? Paso de estar aquí Perdiendo el tiempo, tío No me corre nada de prisa, la verdad Lo de tener la pala con nederite No me corre nada de prisa El otro día El otro día encontré Encontré mucho más ¿Verdad? Y más rápido Usando otra técnica El otro día usé la técnica de mispel Y encontré mucho más rápido Venga, vamos a... Vamos a ir a para la fortaleza Vamos a ir a la fortaleza Esa loca, ¿vale? No hay más ansia En Debril Ya te has arreglado Ya, Bunimelo, ya ¿Qué te parece poco eficiente esta técnica? Pues es la técnica Que me estuvo dando por culo el chat Todo el rato Hasta que la usé No te digo más Vale, vamos a guardar cosas En el sulker Por favor, vaya, se me gusta la mierda ¿Cuándo no me dieron por saco Para que usara esta... Esta técnica Pero no os podéis ni imaginar, ¿eh? Vamos a meter el de fortuna Aquí Esto de oro también aquí ¿Sabéis que me voy a hacer otro...? Este supongo que estará lleno, claro Ah, no, 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 no Perfecto Vale, con esto me vale Con esto de momento me vale Hop, dámelo Este tiene cobblestone Blackstone Nos vamos Esto se quita con un hacha, ¿verdad? No tengo hacha Buah, ender chest lleno ¡Ja! Genial Vámonos A ver por dónde se sube aquí A ver, que yo vi Yo vi a Gaiman maldito Que bajaba como por algún lugar de por aquí Y no sé por dónde Si este año Si este año habrá streaming de Letra Solidario Pues no lo sé Me lo preguntáis un montón Y no tengo ni puta idea, tíos ¡Me cago en la leche! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Hostias! ¡Joder! Están todos aquí ¡Mod! Muchas gracias Están todos los jabalís del universo ahí, tío Vale, estoy perdido, ¿eh? O sea, os confirmo que Que no sé dónde estoy ¿Cuánto bitrate uso? Pues todo Todo, ¿eh? O sea, si te soy sincero Todo Tío, me tiene que hacer un parriba, ¿eh? No sé salir A ver, es que hacer un parriba es peligroso, ¿eh? Hacer un parriba es bastante peligroso Sí, no sé todo El máximo que puedo No sé si uso 5.000 o 6.000 de bitrate, ¿eh? Espera, es que no sé si lo puedo mirar Configuración Emisión Salida 15.000 15.000 estoy enviando a Twitch Que no admite tantos, ¿eh? Pero vamos, le meto Le meto Le meto 15.000 Y Twitch Me está Estoy ahora en tasa de bits Está cogiéndome 5.900 Twitch no coge Más de 6.000 o por ahí, ¿eh? Antes cogía 3.000 y pico Ahora coge más Hola, Sputnik Pues estoy muy bien Vale, he llegado a la subida de alguien Porque hay gente que no pone los streams No tienen bien configurado el OBS Ni aprovechan todo el bitrate que les ofrece Twitch Eso es lo que pasa Yo en el OBS tengo 15.000 En emisión Y luego Twitch coge lo que coge También es que mi stream Es épico No como los demás Eso también tienes que tenerlo claro Claro Ah, mira La bajada de La bajada de maldito Pues Ahora me gustaría saber Como se va a hacer o cero Por aquí Yo creo ¿No? No Justo para otro lado ¿Es para allá? ¿Para dónde se coño se va a hacer o cero, tío? ¿Hacia allá? No lo sé Joder Sí Se te ve más fuerte ¿Cómo va el fitness? Pues muy bien La verdad Muy bien Haciendo unas rutinas Y sufriendo bastante Pero muy bien Creo que no estoy yendo a cero, cero ¿Verdad? No Vamos a ir a cero, cero Estoy probando ahora otro método de entrenamiento Aquí Tonto una persona dijo en la foto Coño Ahí hay trabajo detrás Sí, sí, sí Hay trabajo, sí Ya te digo yo que sí Venga, vamos a ver Me dijo Me dijo Rich Ve por donde vandan Vale Menos 1500, cero Vale O sea, menos 1500 Menos 1500 bloques Vale, perfecto Perfecto ¿Qué audífonos uso? Los del iPhone He cogido una puta botella Lo bueno es que esto Si hay hielo por todas partes Maravilla ¿De qué es la armadura que llevo, Macale? Es Nederite Un bloque nuevo que metieron Vamos a ir Nada, nada Buenos días Hostias Qué susto me he dado Creí que me Que me caía tú Vale Menos 1500, cero Se puede entrar Me dijo Rich O sea, por aquí, ¿no? Ya, por aquí Menos 1500 500, cero Es por aquí Ah, justo aquí Vale, vale, vale Este en el Forte Está reclamando por Sir Zaragoza Ah, ah Pero ¿dónde está? Ah, allá abajo Hostia puta, chaval Vale, vamos a Vamos a cambiar el Fortaleza de Tonacho Vale, habría que hacer una bajada un poco más épica, yo creo, eh Porque esta no mola nada Habrá que hacer una bajada mejor Vamos a hacer una cosa Eh, vale Esto llega justo hasta abajo O sí A ver ¿Puedo poner? Ah, no puedo poner y que se caiga Qué hijo de puta Tiene que salir al revés Aquí uno Aquí un hostiote Aquí un hostiote muy rico Voy a tirar Hola ¿Ese cartel? Ah, esto es mentira Es de Tonacho Bien ¡Bien! ¡Es mía! ¡Wiii! Toma, muérete, puto Vale, vamos a preparar esto, eh Vamos a empezar a preparar esto Y que empezar a poner aquí Slabs O lo que sea, tío Bueno, está bastante enterrada, eh También os digo, eh Bueno, podemos hacer una cosa Se pueden poner slabs O se puede poner otra cosa ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vamos a poner aquí en el centro A ver Tengo que poner un beacon, ¿vale? Voy a poner un beacon que tengo Y me voy a poner resistencia y regeneración ¿Vale? En el beacon ¿Qué pasa? ¿Aquí no se puede bajar o qué? ¡Hostias! Coño, una cabeza Perfecto Venga Uff Que odio, odio que me Odio que me dejen épico, eh Vale, hostia Esta fortaleza es grande de cojones Vale, vamos a ver Donde coño Coloco el beacon Ya empieza a dar sus frutos Sí, joder Mira, otra Esto que es, tío Mira, otra Pero que cojones Eh... ¿Cuánto? No me lo puedo creer A ver, que voy a empezar Voy a preparar la... Voy a preparar bien esto, ¿vale? Ay, qué susto me da Lo que no sé es dónde voy a poner el beacon Vamos a poner un beacon Yo qué sé, tío Es que esto parece el centro Pero no lo es Esta fortaleza es grande, eh Es que salen un montón de esqueletos De estos, tío Eh... No, voy a eslavear Voy a eslavear No voy a hacer granja Voy a hacer zona de caza Voy a hacer zona de caza Es que... Me merece la pena hacer zona de caza ¿Vale? Vamos a poner el beacon aquí En el centro Aquí Le daré o le daré ¡Crain Manía! Muchas gracias Vaya Toing Toing Muchas gracias por suscribirte Venga, vamos a poner un buen beacon Con queso aquí Eh... Regeneración Y... Mira, otro ahí Son un poco pesados, eh Le voy a poner la poción de resistencia al fuego Solo por esto, eh Ahora vamos a poner aquí un... Un... Un ender chest Y vamos a montar esto lo más rápido que pueda Ahí va Muchas gracias Hay que apoyar a nuestros juguetes rotos Que nos habéis dado muchas horas de diversión y desconexión estos años Gracias, tío Venga Dos Tres Cuatro Dos Ostia, no sé cuánto tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Que pesados que son Cansinos Cansinos, joder Lo único malo son los blazes, eh De esta mierda Ay, me hace mucha ilusión tener las fortalezas, lo juro, eh Me hace muchísima ilusión, de verdad Esto ahora tengo que, supongo que tendré que poner aquí, eh He tirado para arriba, ¿verdad? Vamos a tirar hasta Verrock Pues vamos a hacer una zona de caza, de... De esqueletos Wither ¿Vale? Como la que tiene, como la que tiene Reach Porque así ya tengo yo la mía hecha Y no tengo que depender de... Aunque Reach me ha dado pases para la suya, ¿vale? Pero así si necesito cabezas, por lo que sea O Beacons o tal Eh... No dependo de que... De que Reach me deje paso a la suya, ¿vale? Vamos a tratar de ser autosuficientes Todo lo que podamos Todo lo que el tiempo me deje, ¿vale? Vamos a sacar un scaffolding Me despido con un Vladimir Maravilla Me encanta que uséis un Vladimir Vale Eh... Con la Verrock Eso es Vamos a meterle resistencia Y regeneración Hop Molaría que tuviera también resistencia contra el fuego, ¿sabéis? Pero bueno Vale El loco de ese scaffolding, sí, tío Ese soy yo Me encanta usarlos, ¿eh? Vale Vamos a tirar Eh... Esta Sulsan aquí Vale La poción de dar resistencia al fuego Eh... Este Vamos a meter la pala Que no necesito para nada Vamos a sacar el de la madera Porque voy a hacer un par Voy a hacer un par de cofres, ¿vale? Vale Para meter mierda más que nada, ¿eh? No por otra cosa Vale Vale Vamos a sacar este de la cobblestone Y a poner slabs de cobblestone Como si no hubiese un mañana, ¿vale? Vale 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 Puto hopper, tío He puesto mesa de crafteo ahí abajo, ¿verdad? Como un mame ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Yo no sé para qué me molesto en poner títulos, tío Os lo juro, ¿eh? Vale De verdad, ¿eh? No lo sé Pinche Muchísimas gracias, pinche One, two, three, poppice Gracias, hombre Vale Eso es que me resulta curiosísimo, ¿eh? Que lo pone ahí en el título y aún así No entiendo por qué preguntáis Vale Preparar una fortaleza de estas siempre es un poco rollo, ¿vale? Pero es que los beneficios que tiene luego Que a la hora de cazar es que es una pasada, ¿eh? Bueno, habéis visto la cantidad de esqueletos que salen Es que salen muchísimos Algún caso Para tenerle cariño a la partida Construye cosas que te lleven muchas horas Ya verás cómo le coges cariño Vale Vamos a empezar a poner Slabs por aquí Fíjate lo que te digo Vamos a slavear toda esta zona, ¿vale? Uf, hay que slavear un montón, ¿eh? ¡Coño! ¡Vete a tomar por culo, hombre! Dios, pero cuánta Cuánta barra de vida tienen estos hijos de puta Es casi preferible yo creo usar botones, ¿eh? Pero bueno, da igual Pero yo creo que no puedo poner Creo que no puedo poner botones en Soulsan, ¿verdad? Vale, ojo porque me he quedado sin el efecto de las pociones Y no llevo pociones Ahora soy nuevo Pues bienvenido Aparte que Me equivoco muchísimo haciendo esto, ¿vale? Como voy al tocipote Voy súper rápido A ver Qué recuerdos, eh, poner slabs Pondré slabs fuera de cámara también, ¿eh? No os preocupéis Que no lo haré todo esto en directo, ¿eh? No me voy a pegar ahora No me voy a pegar 15 directos poniendo slabs aquí Vamos a ir alternando Iré construyendo mi casa también La base Con lo divertido que es eslavear No nos quites ese lujo Bueno, bueno Para mí Es de mis actividades preferidas Fíjate 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 Lo riquísimo Que está esto aquí Voy a ir a por Voy a ir a por pociones De De resistencia al fuego ¿Vale? A ver O sea, a mí pocas cosas Me resultan más divertidas Que pone slabs En Minecraft O sea, me pone cachondísimo esto, ¿eh? Vale Ah, no Aquí va por pociones, yo Quieto, quieto, quieto Aquí va por pociones De resistencia al fuego Si hay que una vez Voy a jugar a Bed Wars Pero si juego muchísimo a Bed Wars Es uno de mis modos de juego preferidos De hecho, soy bastante Bastante experto Si eres seguidor del canal Sabrás que soy Uno de los mejores jugadores De Bed Wars de España Fui subcampeón De alevines En competitivo de Bed Wars Ahí donde me ves Subcampeón de alevines Vale Tengo que calcular los bloques Porque no he calculado Porque no he calculado una mierda ¿Vale? Pero bueno Voy a intentar eslavear lo que pueda Y ya está A mí algo me dice Que estas fortalezas En estos sitios Se van a estar un poco rotas ¿Vale? O sea No me va a hacer falta eslavear Mucho, mucho, mucho Para que funcione bien Levin Pues mirad No le he podido hacer Ningún regalo a Rich Dentro de Minecraft Vamos, ni dentro ni fuera Porque me hubiese gustado Me hubiese gustado La verdad Hacerle algún regalico Dentro de Minecraft En el server Pero Pero es que no he tenido tiempo No tengo tiempo Tampoco voy a contar Mi vida privada Vamos Simplemente que sepáis Que no tengo tiempo Que no me da No me da la puta vida En mi vida Ahora mismo Para dedicar tiempo Mucho tiempo extra A Minecraft ¿Vale? Digamos Si me tira As gilipollas Ah Hostia Pues porque tengo Porque tengo la armadura De nederite Si no No puedo Se sacaron En media hora Un stack ¿De qué? De De cabezas En una Fortaleza De estas Más de un stack Ay Dios Es que me dejaste De ver Hace cinco meses Y estoy mamadísimo ¿Por qué me dejaste De ver Hace cinco meses? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste De ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que te aburría? ¿Cómo? ¿Os imagináis? Ahí todo enfadado ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha herido Ha herido Mi amor propio De streamers de éxito Son pesados No sé Los esqueletoides Estos Soy Soy como una ex Resentida Soy peor Soy peor ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de verme? ¿Por qué? Seguro que te fuiste A ver Al Willyreze O al Vegetta O peor aún Alú O yo que sé Afolagor No sé No sé por qué Y ahora vienes aquí A mi stream A pedirme ese amor Que tú no me diste Alú Que encima que robó El huevo de dragón Ay ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma te wey! ¡Ah! ¡Qué miedo! Estas zonas son un súper coñazo Es lavearlas ¿Vale? Por eso Por eso Quiero es lavearlo primero Las peligrosas Y que sean un rollo Mejor es lavearlas primero Así me las quito de en medio ¿Habéis visto el grito Tan masculino? Es porque hago ejercicio Y tengo la Se me suben los niveles De testosterona Y me permite gritar De esa forma Tan masculina ¿Que si hoy le voy a dar Al Rocksmith? Pues no lo sé No lo sé No creo, ¿eh? Hoy no creo Esta tarde seguramente Volaremos un poquito Yo creo Me gustaría aprender A manejar un avión De los grandes Entonces ¿Por qué no hacerlo En directo? En Solsan Sí En esta Solsan Hacen spawn Ghast Y esqueletos Porque este bioma Está especializado en eso En Ghast Y esqueletos Yo me he traído Poco a Cobblestone Que lo sepáis Me tenía que haber traído Más bloques Entonces claro Si no es la veo Toda esta Solsan No va a ser No va a ser muy Muy eficiente La fortaleza ¿Vale? Hay que eslavear todo ¿Vale? Había usado este El Airbus 320 Neo Tiene más botones Para el final de lo mismo Un acelerador Flash Tiene aerofrenos Y retropropulsión Como yo Aerofrenos Y retropropulsión He visto He visto que ha puesto Ha puesto Darth En el Discord Que tenemos para suscriptores Que en Steam Se estaba Quejando la gente De todo lo que se descarga En el juego ¿Verdad? Resulta que es que tiene El mapa que tiene El juego Es el mapa más grande Que hay en el mundo De los videojuegos O sea ¿No? No Hay otros juegos Que tienen el mapa más grande Dejea Muchísimas gracias No Yo creo Yo creo que Nomás Sky Tiene el mapa más grande Pero claro Genera los mundos De forma procedural Entonces Es diferente Esto es que se los inventa Sobre la marcha ¿Sabes? Se les pasa el tiempo De la devolución Claro Es que la primera descarga Del juego Tarda es un huevo A mi se me pegó Como dos Como dos horas O tres Hasta que se terminó De descargar O sea Se me descargó Primero el juego Que se descargó Rápido de cojones Pero luego Una vez que lo abres Hace Hace una descarga Más larga Vale No más larga Si no Hace una descarga De 90 y 90 y pico gigas Pero que va descargando Y descomprimiendo Entonces le cuesta muchísimo Si tienes un disco duro normal Le cuesta muchísimo Si tienes un NVMe Como yo Pues va follado Porque ya lo tengo Instalado en NVMe Y va De puta madre Vale Vamos a dejar espacio Para Otro más Voy a tener que ir A por más cobblestone Y cosas de estas Pero bueno Eso da igual No hay problema Hablamos del Del Flight Simulator Nuevo Que si prefiero El FallWiz O Minecraft Ni uno ni otro Es una puta mierda De juegos Me gusta El Super Mario Mira 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 estos Un juego Pay to lose Vamos a matar A este A este cabrón Madre mía Chaval Que pudo asco Madre de Dios Vale Que es que Aquí hay que Ah Ah Mierda Cuidadito Hay que eslavear Todos los bloques Incluso aquellos Esto habrá que Venir aquí Con las elitras Y hacer Y hacer Y hacer Vuelo acrobático Poing Vale Que si soy boomer Si, si, si Soy muy boomer Soy Soy super boomer Seguro que nunca Habéis pensado Que existiría Sin Sulsas No, tío Además Además tengo la poción De resistencia Contra el fuego Que no me he tomado todavía Tengo dos en el inventario Soy ultra boomer Seguro que piensa que va a tener un comité De bienvenida No, lo tendré Lo tendré Hay mucho que eslavear aquí Ya me lo advirtió Rich Además Que no es No es De las más perfectas Vale Pero bueno No pasa nada Poquito a poco Como la de Como la de Elite Craft Eh, uno ¿Os acordáis? Que fuimos ahí Poquito a poco Pin pan, pin pan Slap para aquí Slap para allá Producción de resistencia al fuego Y aparcaos, tío Y a lo que te das cuenta Pues lo tienes todo eslaveado Y ya está La otra me costó eslavearla Eh ¿Cuántas? Fueron cinco o seis horas O más O casi diez horas Pues yo creo que Este va a estar más o menos así Teniendo en cuenta Que no lo vamos a hacer perfecto De momento lo que voy a hacer Es eslavear Lo que está más cercano A la fortaleza Y luego ya iremos alejándonos ¿Cuánto rato hay que eslavear? Pues 128 bloques Desde el lado más lejano ¿Vale? O sea, si la fortaleza Por ejemplo Terminara aquí Aquí Deberías eslavear 128 bloques Hacia allá recto Y luego como una especie De círculo ¿Vale? Más o menos Para que sea Ultra épico ¿Vale? Entonces Aquí por ejemplo Aquí acaba la fortaleza Pues debería eslavear 128 bloques Hacia allá Hacia allá ¿Vale? Muchísimo Vamos Entonces claro ¿Qué compensa? Compensa que las fortalezas Estén Eh Cuanto más lava haya Mejor Y menos enterradas estén Menos capas de De bioma haya Pues mejor ¿Vale? Porque menos tienes que eslavear Claro Para que funcione bien ¿Vale? Las fortalezas se generan A lo largo del eje Z Lo bueno es que según vamos eslaveando Como vamos quitando espacios Donde pueden spawnear mobs Eh Poco a poco va aumentando La eficiencia De la De la fortaleza ¿Vale? Por cierto Fortaleza que debería preparar Antes que seguir haciendo esto Debería prepararla La verdad Vamos a prepararla Mejor Sí Es que Esto parece que va a dejar Alguien así preparado ¿Qué día toco la guitarra? Pues solo tocar La guitarra Todos los días Eh Todas las mañanas Todas las mañanas ¿Vale? Es lo que suelo hacer Es lo que suelo hacer Hoy no Pues porque no ha cuadrado Pero es lo que suelo hacer ¿Vale? Todas las mañanicas Tocamos la guitarra Todas las mañanas que hago stream Porque no todas las mañanas Porque no todas las mañanas hago stream Vamos a hacer aquí el hueco Que maravilla de fortaleza Que maravilla de fortaleza Chaval Claro, claro que sigo trabajando Claro que sigo trabajando Vale Vamos a hacer aquí hueco Para que pueda spawnear El máximo esqueletos posibles ¿Vale? Aunque también spawnearán otras cosas Pero bueno Fijaos que le pongo hasta Hasta movidas de estas De las vallas Quito las vallas y todo Para aumentar el espacio de spawneo Vale Vale, genial Por favor, señor Eso es Vale Este si tiene que eslavearlo Vamos a eslavearlo ahora Uy Mira Lo voy a quitar Porque así no los la veo ¿Vale? Vale Poin Anda ¿Y esto qué? ¿Cuánto falta para acabar? Acabo de empezar, tío Literalmente Acabo de empezar Ahora mismo Le queda muchísimo Pero muchísimo, ¿eh? Lo más es grande Sí Estoy optimizando una fortaleza Sí Hola Que la verdad es que podrían venir ya optimizadas de fábrica Pablo, muchas gracias Viva los maños y tus 15 meses de... De suscripciones Muchas gracias Qué barbaridad Qué barbaridad, tú Ya os digo Esta me va a costar tiempo optimizarla, ¿eh? Aquí vamos a estar Aquí vamos a estar tiempo metidos, ¿eh? Bueno, no, no he seguido ¿Vale? Porque ya he dicho que... Alternaremos con otros proyectos Pero este es un proyecto grande, ¿eh? Lo sepáis Este es un proyecto grande Vale Vale Sí, lo bueno Lo bueno de esto es que vais a ir viendo cómo evoluciona A lo largo de los meses Le dedicaré tiempo Le dedicaré tiempo fuera de cámara, ¿vale? Para no estar... Para no aburriros, básicamente Eslaveando y todo eso, ¿vale? Porque esto... A ver, lo que estoy haciendo ahora Esto es sencillo, ¿vale? Simplemente preparar esto No tiene ningún misterio Vale Es aumentar el espacio para que spawnen Mobs Malos Esqueletos, por ejemplo ¿Veis? Ahí arriba hay muchas capas que eslavear, ¿vale? Vale Lo suyo sería que estuviera En un bioma de Soul Sand Valley Casi completamente rodeado por lava Eso sí que sería, vamos Lo ideal Cuanto menos tenga que eslavear, mejor, claro Vale O sea, en eso consiste En eso consiste en encontrar una buena, buena, buena fortaleza ¿Vale? Pero esto me puedo buscar ayuda Como dice también en Elite Craft 1, ¿verdad? Que enganché a Lu algunos días Y... Y Nia también estuvo ayudando Entonces A ver, he puesto una playlist De blues Entonces Pues yo que sé Salen un montón de canciones, ¿vale? Algunas serán de vuestro agrado Otras no Vale Ahora desde aquí Estaría bien hacer alguna bajada O algo Hacia algún Pues no No hay Buah, aquí eslavear la hostia Oh, qué bien Mira Esqueletos ¡Ha despauneado uno! ¡Mierda! ¡Cabeza! ¡No! No hay cabeza Vale En los cruces estos Hay que poner más Más bloques, ¿vale? En los cruces estos hay que poner más bloques No sé cuántos son Pero hay que poner más bloques Porque aumenta el... 9 por 9 Pero 9 por 9 En plan de... O sea, espérate un momento O sea 1 2 O sea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y de aquí 9 para allá O sea, 9 para allá No, no Desde el centro Es desde la esquina Es desde la esquina No puede ser desde el centro O sea, desde aquí serían 9 para allá, ¿no? O sea, son 7 entonces 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 9 bloques en diagonal desde la esquina Vale O sea, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Esto es mucho, yo creo, ¿eh? 5 7 8 9 8 9 10 10 10 11 11 11 11 No ven diagonal desde el centro del cruce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pues 7 desde aquí Vale O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 Vale, 7 7 por 7, tíos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Ahora tomo agua, ahora tomo agua Si tomo mucha agua luego me meo vivo Vale, me falta por aquí, ¿no? Vale, hay que hacerla aquí también Hay que hacerla aquí también 7 Vale Hostia, espera, le necesito Necesito bloques ¡Suscríbete! 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 Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno, no sé ni por qué he hecho esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Espera, que es que estoy muy concentrado ahora, eh Me están tocando los huevos estos Blaze, vale Muéranse, señores, por favor Gracias Vamos, rápido ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Epa! ¡Ay, caballero! Mira, me han salido 3... 3 mierdas de estar muy rápido, ¿sabes? Uh, salió desde Zaragoza, claro Me han salido 3 cabezas Al principio Y ahora no me sale ni una, mira más Hostias No se ve un pijo con el fuego No me salen tampoco cabezas Parece que no Parece que no Pero tengo un chuper gordo Para la edad que tengo 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 muy, muy gordo La, 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 la Estoy Tengo muy, muy gordo Tengo las venas Como rabos de lagarto Tengo el nabo, sí Como el cuello un cantador Tengo las pelotas Que parecen pesas rusas de 50 kilos Pepepepepepepe Bueno Me ha venido un poco arriba Y tengo todas las ventanas abiertas Luego me ven los vecinos Creo que está la misma canción Pero con letra Sí Ahora voy a cantar lo mismo que he dicho yo, ¿vale? Las pelotas y todo eso Vale, un momento que han llamado al timbre No se mi mujer, un segundo No se mueran No se mueran No se mueran No se mueran Solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre os pillo, tío Sois lo peor ¡Ay, qué calor tengo! Que iba a hacer un montonazo de carga aquí en Zaragoza, ¿sabéis? Hoy la cosa se va a poner Se va a poner tensa hoy Uno, 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 uno ¡Una unidad! Siempre os pillo ¡Qué coño que os pillo! Unos paquetes, joder No contéis con el delay que tiene el chat Y os pillo siempre En el carrito del helado Que por qué no lo lleno todo de lava Porque si me caigo me puedo morir Y si me caigo aquí, ¿no? Si tuviesen los bacon La opción de resistencia contra el fuego No lo dudes Que lo llenaría todo de lava Me molaría que los bacon tuvieran la opción De ponerte todos los efectos de las pociones O algo así, tío Estaría muy guay, ¿eh? A lo mejor también estaría demasiado roto Dejaría de ser... Dejaría de tener sentido de hacer pociones entonces Pero bueno En el... En el late game Que en Sulzan y en Bali no hacen falta poner losas Porque solo salen ghasts Y eso ya Pero es que Me reducen el spawneo de otros mobs, tío Por eso estoy poniendo losas, ¿eh? Porque se reduce el spawneo de otros mobs O sea, a mí me interesa Que spawneen Más mobs dentro de la fortaleza que fuera ¿Vale? Y lo último que necesito Es estar luchando contra... Contra esqueletos Y que encima me aparezca un puto ghast No sé si me explico Madre mía, Juanje Release, ¡ay, Dios mío! De repente Uno de obsidiana Ahí tope rando, ¿eh? Por favor, caballero Por favor, caballero Venga, poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco esto se va haciendo Estoy haciendo una zona de caza Que me parece Más divertido Que podemos hacer una granja también, ¿eh? Pero prefiero hacer zona de caza, yo creo Es una granja Es hacerla súper fácil Vale, ahí desde arriba ¿Crees que este hay que ver el Zaragoza y voy a primera? Pues no, no tengo ni puta idea Y te digo más Ni lo sé ni me importa No me gusta nada el fútbol Entonces Lo que pasa con los equipos de fútbol La verdad es que me da un poco igual Eh, no, el básquet tampoco Hola, ¿qué tal, Eybits? Muy buenas Hay varias cosas Yo soy muy fan del equipo de gimnasia sueca de Zaragoza De hecho me he estado planteando y todo Federarme Estuve, estuve en el equipo de Levines De gimnasia sueca De aquí, de mi comunidad de vecinos Eso sí que se me da bien La gimnasia sueca Si se eslavea, se eslavea todo No seáis flojos No seáis flojos ¡Uf! ¡Qué miedito! Este no es el foji Este no es el foji Esto no se llama foji ¿Vale? Esto se llama foji Es, ehm... El super foji El super foji Ultra... 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 Ultra hol Ultra hol Super foji Ultra hol ¿Por qué pongo slas? Pues mira, porque yo ya no sé lo que hacer en Minecraft Y tengo que generar contenido de alguna manera Y era O abrirme un OnlyFans O... O esto Super foji Super foji Hol Hol Es que hay que tener cuidado con la pronunciación ¿Vale? Hay que pronunciarlo bien ¿Vale? Porque si no se puede confundir con otro Con otro proyecto que hacer Entonces este proyecto es el super foji Hol ¡Vale! Hay veces Se me ocurren cosas, tío Hay veces que no Que no lo digo Super folly hall Es algo así, ¿vale? Voy a hacer un cartel con cuarzo En la entrada, súper innovador No lo ha hecho nadie en el servidor Si por Emergen going, te la esconderá Si se levantas, ve Me pateIA Si te lo sende aquí Si te lo daba Si te lo daba No, 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 no Aquí arriba también spawnean Mobs, ¿verdad? Sí, 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 sí ¡Ja! ¡Que me escondo! ¿Que si vio al gimnasio? No, lo hago todo en casa A ver, mucha perece la gimnasia ¡Ah! No, no me gusta hacer pixel arts Bueno, esto está bien puesto aquí Bueno, no sé si me quiero decir No he hecho nunca pixel arts, entonces tampoco te pasaría a decir Pues sí, me gusta, no, no me gusta Pues cuánta fuerza de voluntad Toda Voy a las 8 de la mañana Ya estaba haciendo Flexiones ahí como Campeón He hecho primero un calentamiento para la gimnasia sueca Y luego he hecho flexiones Oye, voy a matar a Voy a matar a estos blazes Espera un momento, tío Porque es que me tienen frito, ¿eh? O sea, literalmente Me están, me están Mira, mira, mira ¿Pero tú has visto lo que está saliendo aquí? Por favor, caballeros ¿Se pueden ustedes calmar un poco? Hostias ¿Pero esto qué es, tío? Que no paran de venir Eh... A ver, por favor Se pueden quitar los pigman, por favor A este lado, ¿vale? Los pigman a este lado Los mobs a otro Si pienso cambiar los puntos del canal Sí, yo que sé No sé Si te digo la verdad Tampoco les veo mucha utilidad, ¿sabes? Me he tomado una poción Porque son unos pesados, ¿eh? Pero al final le voy a quedar dando una hostia A un... A un pigman Y no va a ser bueno Como bajo el estado de slabs del inventario Le doy click al botón central del ratón A la ruedecita Le doy click Como si estuvieras en creativo Y esto lleva años en Minecraft, ¿eh? ¡Mierda! Tengo mucho miedo, ¿eh? ¿Rino? Concentración máxima, amigos ¡Pam, pam! ¡No! ¡Nathina, no seas agorera! No me ca... Y si me caigo no pasa nada, ¿eh? Porque tengo pociones de resistencia al fuego Y enderpells O sea que no hay problema Me tomo una poción de resistencia al fuego para no morir Y una enderpell para salir del lugar Y ya está Vale, este sitio es más delicado, ¿vale? Hostia, ¿dónde he puesto doble slab? ¿Has puesto doble slab en algún lado? No No he puesto doble slab en ningún sitio No me digáis mentiras, joder Vale Allá abajo habrá que ir, ¿eh? A ver, buenas tardes Puta mierda No me dan cabezas Yo quiero cabezas, joder Vale Esto no sé lo que hacer con ello Tío, no sé si es lavearlo A ver a dónde llega Esta zona hay que poner slabs aquí, amigos Hop No me dan ¡Gracias! Slaps, amigos, slaps. Los slaps es la nueva arena. ¡Hop! 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 Tapo hasta los huecos de uno, ¿vale? Que solo puedes paunear ahí un mierder, ¿vale? Un mierder, ya sabéis, ¿no? Los auténticos mierders original ¿Y esto dónde va, tío? ¿Esto dónde llega? A ver Un momento, tío, que acaban de hacer un chiste en el grupo de WhatsApp de mi trabajo Dicen, hemos hecho un pedido de café Dicen... Dicen... Y dice una compañera, menos mal, me quitaba el sueño Y encima... Y encima lo explica... Por... Dice... Por la cafeína Mira, no quiero... ¡Ah! ¡Uy, qué susto! ¡Joder! Es que ahora, ¿ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo cuando esta noche ve a... ve a... ve a la compañera ¿Qué hago yo? ¿La voy a tener que... que te mata? Pues no sé, igual no la hablo, no le hablo en toda la noche Ah, no lo sé, no sé lo que voy a hacer Me he perdido, tú No sé dónde estaba quitando... No sé dónde estaba poniendo slabs Ajá Me he perdido de la hostia Vale Ah, mira que me estoy quedando sin slabs Es que lo estoy pensando... Lo estoy pensando todavía y digo, pero ¿cómo es posible? Que haya sido capaz Me conoce hace tiempo ella Y hemos coincidido muchos días trabajando No entiendo... Cómo ha podido ser capaz de hacer ese chiste No ha aprendido nada de mí No ha aprendido nada de mí No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Davener, muchas gracias, hombre Me están ocupando espacio en el inventario, tío Tío Cómo ha aprendido nada de mí ¡Vamos! Tío 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 Claro, porque nosotros En el trabajo Para evitar Para evitar tomar Bueno, para evitar tomar Para no tener cafetera desasquerosa De máquina, WarriPage Tenemos una cafetera, tío Nos compramos una cafetera Y... Hostias Y vamos Y vamos poniendo café y todo eso, ¿sabes? Pero claro, hay que Hay que comprarlo, entonces lo compramos online Y ha debido Llegar hoy el pedido del café Que por otra parte, menos mal, porque quedaba muy poquito Que ya el lunes por la noche Dije, uy, 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 uy Aquí estamos entrando en zona roja Ahora mismo no estoy siguiendo un orden Muy concreto Ni muy correcto O sea, más o menos estoy haciendo Lo que me dicta mi corazón ¿Vale? This is now today When life Shows an open door Come on Step through A chance Act of pure Let's go Come on When life Is an open door Intentando optimizar lo máximo posible la fortaleza Y eslabriaremos, ¿vale? Toma Eso es snipazo Había más aquí, ¿no? Salen muchos, ¿eh? Es que además dijo Rich que había como una modificación del 0,1% de que salieran Una pasada Que cazando, cazando esqueletoides en una de estas Yo creo que puedes conseguir rápido muchísimas cabezas Muchísimas Vale Es la lava para que nos hagan striders Los striders son mods pasivos No influyen en la mob cap de los mods hostiles Puedes eslabear la lava si quieres, ¿eh? Pero No tiene ningún sentido Pablo, muchas gracias por la raid Gracias, hombre Bienvenidos a todos Aquí estoy follándome una fortaleza Son modcasts diferentes, claro Tienes por un lado los animales hostiles Y por otro los animales pasivos Animales hostiles Los mobs hostiles Y por otro los mobs pasivos Son mobscas diferentes Si no, vaya puta locura, ¿no? ¿Tú te has hecho alguna vez un mob switch Juntando... 100 ovejas? Ahí no Tienes 100 ovejas Y siguen saliendo mobs hostiles Tienes 100 ovejas No lo hagáis tíos No lo hagáis tíos Ha venido un tío random al chat Os ha dicho que escribáis el comando sub Que, por cierto, en mi canal no hace nada Y lo estáis haciendo ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que... No os entiendo Bueno, no tiene consecuencias negativas Para que lo escribe Pero para mí, por ejemplo Que se viene el chat de repente De gente poniendo sub Supone que no vea ningún otro mensaje ¿Vale? Entonces, como es un intento De putear al streamer O de trolearlo Lo que he hecho es banearlo ¿Vale? Le pego un ban Y ya está Y ya le estoy dando más atención De la que se merece Porque me estás haciendo explicar las cosas ¿Qué hago? Una granja de trigo No sabes que la Sulsoil espaneaban bichos En Sulsoil espanean esqueletos Y gasta Only ¡Gracias! 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 Pues depende Si me apetece Ya haré eso Quitaré las paredes De los pasillos Y tal Si me apetece Ten en cuenta La fortaleza Esta es súper grande A lo mejor Solo habilito Una zona Para caza ¿Vale? No toda Que es lo que probablemente haré Habilitar solo una zona Y el resto Lo es la veo Y ya está ¿Vale? Porque si no Vamos a estar aquí Un siglo y medio Ah, pues mira Me he quedado sin slabs ¿Sabéis? Entonces a lo mejor Solo habilito una zona Esto por ejemplo Esto de aquí Lo puedo quitar ¿Vale? Es absurdo Toda esta zona de aquí Esto lo puedo quitar ¿Vale? Pero probablemente Aquella zona de arriba La fortaleza Estará muy grande Entonces Es probable que aquella zona De la fortaleza La es la B entera ¿Vale? Vale Desde aquella zona de allí Es que fijaos Esta fortaleza es Gigantesca No sé Que toda esa zona de allí La deje virgen 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 Vale O bueno No sé No sé la verdad A lo mejor A lo mejor Trasladores la veo aquí ¿Sabéis? Buah Es que esta zona Mola más que aquella A lo mejor La que es la veo Es la otra ¿Sabéis? Vamos a romper El spawn este De blazes O no No sé qué hacer ¿Eh? Ahora ¿Sabéis? A lo mejor Es la veo Toda esta zona Y me quedo Con esa parte De arriba Que creo Que va a ser El mejor Mira la cabeza Pues con la tontería Cinco cabezas aquí Eslaveando esto Y no está optimizada A cien por cien Tú fíjate Tú fíjate La cantidad De esqueletos Que salen No te he visto A la locura Esta Seis cabezas Seis cabezas Venga Hasta luego Muy bien Muy bien Vale Bueno pues vamos a parar Aquí el stream Ya cargan a este Y a ese Y a ese Y vamos a parar aquí Que tengo que ir a comer Vamos a hacer un host rápido Por ahí Muy bien Muy bien queridos amigos Se acabó lo bueno por hoy Y por ahora Vamos a volver a Twitch Gracias a todos Por el directico Vale Vamos a hostear Al Capone Que está ahí Con el Flight Simulator Con lo tarde que es Venga Decirles a Enduros De parte de Tonacho ¿Vale? Ahí vamos 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 Vamos